Hola, ¿cómo estamos hoy? Este es tu canal Loreando. Comer es uno de los placeres de la vida, y prácticamente podemos comer todo lo que queramos, pues no existen reglas represoras que los impidan, pero siempre nos encontraremos con algo que jamás comeríamos. Por eso hoy veremos 5 animales que jamás comerías. Número 5. Palomas. En algunos países son consideradas atractivos turísticos, y muchos acostumbran a alimentarlos en los parques e iglesias, pero en lugares como Francia y Sudamérica son ellas las que alimentan a los humanos. Existen diversos platillos a base de palomas, en el antiguo Egipto, Roma y Europa también lo consumían, a pesar de portar miles de bacterias y enfermedades. Número 4. Gatos. Todos los vemos como nuestras mascotas, pero en algunos países como Perú, China y algunas regiones de Suiza, se comen en diversos platillos a base de gatos, que son vistos y disfrutados como una exquisitez. Número 3. Medusas. Son seres gelatinosos, viscosos y con tentáculos babosos, y puede resultar desagradable en tu plato, pero es considerado todo un manjar en la comida oriental, y lo más interesante es que su cuerpo tiene una composición de 98% de agua. Número 2. Caracoles. Aunque no lo creas, es un platillo muy costoso y considerado de lujo. Hay quienes adoran comerlos, por lo que existe todo un mercado internacional en torno a ellos. En Francia los sirven con vino y hongos siendo parte de su gastronomía. Número 1. Humanos. Para todos, el canibalismo está mal, pero existen hechos como el de 1972, un accidente aéreo en Uruguay, donde los sobrevivientes tuvieron que alimentarse de la carne de sus compañeros muertos, para sobrevivir en la gélida cordillera. Nadie habló sobre qué sabor tenía, pero existieron varios casos de canibalismo a lo largo de la historia. Es algo raro y desconcertante pensar que en algún lugar del mundo estén comiendo estos platillos. Este video llega gracias a tu visita. Si te gustó el video, suscríbete. Y si no, compártelo. Hasta la próxima.